Un nuevo día, un nuevo comienzo y una nueva esperanza para hoy. Hoy me he despertado con un pensamiento de cuán grande es nuestro Dios y cuán diminutos somos en este universo que Él creó. Y saber que Él, ningún cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo note, es maravilloso. Así que permitamos que Él nos guíe y estemos atentos a que nos dice hoy. 20 de enero. Los fieles no fallarán. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora necesitamos una sabiduría más que humana al leer e investigar las Escrituras. Si acudimos a la palabra de Dios con humildad, de corazón, Él levantará un estandarte para protegernos del medio ambiente licencioso. Es fácil mantener firmes hasta el fin los rudimentos de nuestra confianza y la dificultad aumenta cuando existen influencias ocultas que trabajan constantemente para introducir otro espíritu, un elemento contrarrestante que obra en favor del bando de Satanás. En ausencia de la persecución, se ha introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece incuestionable, pero que se apartarían de nosotros si surgiera la persecución. En la crisis, presentarán atención a razonamientos aparentemente plausibles que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para hacer frente a las distintas clases de mentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vid verdadera. Pero cuando el mundo invalide la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los que son genuinamente obedientes y rectos? ¿Serán arrastrados por la fuerte corriente del mal? ¿Debido a que tantos se alistan bajo el estandarte el príncipe de las tinieblas, se desviará de su fidelidad el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Nunca. Ninguno que permanezca en Cristo fallará o caerá. Sus seguidores obedecerán a una autoridad más elevada que la de cualquier potentado terrenal. Mientras el desprecio que se coloca sobre los mandamientos de Dios induce a muchos a suprimir la verdad y a mostrar menos reverencia por ella, los que son fieles mantendrán en alto con todo fervor las verdades distintivas. No se nos abandona a nuestra propia dirección. Deberíamos consultar su palabra con humildad de corazón. Deberíamos pedir consejos y someter nuestra voluntad a la suya. No podemos hacer nada sin Dios. Oh, solemne pensamiento, ¿eh? No podemos hacer nada sin Dios. Así que en esta nueva mañana que Dios nos da y con este alimento que nos envía, ese alimento espiritual, nos damos cuenta que no somos nada y no podemos hacer nada sin Él. Tenemos que siempre estar en comunión con Él. No podemos separarnos como no podemos quitarnos un brazo y que este brazo siga viviendo. Al retirarlo de nuestro cuerpo, así nosotros no podemos separarnos de Dios. Que hagamos este pensamiento nuestro este día y que siempre nuestra mente esté en Dios. Que Dios te bendiga en este día.